Hola a todos amigos de youtube, yo soy Escaramolita, aquí tenemos un nuevo Gameplay Y bueno, hoy estamos con un maravilloso juego de variedad para nuestro maravilloso Android Y bueno chicos, si están notando que estoy cambiando un poquito lo que sería el saludo y cosas así Es porque, no sé si lo habrán visto, ah no, si no me equivoco este video lo estarán viendo mañana Del día que lo grabé, y una semana después verán un video donde explico por qué está pasando todo esto en el canal Así que chicos, este juego es un clásico, más que todo actualizado, pero para Android Y en este caso sería el juego de Pac-Man, y esta versión es el Pac-Man 256 ¿En qué consiste? En que nuestro mañequito Pac-Man es un Pac-Man infinito Y lo que pasa es que tienes que seguir adelante hasta que mueras Es más o menos como el juego que les traje hace poquí... No, el juego que les traje, si no me equivoco, en la temporada de Diciembre Que fue Karma Run, que ya les dije por qué... De qué trataba más o menos Y este juego consiste así Ya tengo, he jugado un poco y tengo poderes de bloqueo, es uno de un rayo láser Y uno se congela, pero tengo que pagar un crédito para poder usarlo Así que chicos, primero vamos a ver una versión gratis y después la de los créditos Con los poderes para que puedan ver más o menos cómo va esto Así que vamos a empezar Con el Pac-Man, muy sencillo, tengo que ahí se sube Y empiezas a coger puntos así Tengo el volumen un poquito bajo porque este juego es extremadamente ruidoso Miren, miren, por acá no me voy Por aquí, no, 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 no Este rosado súper, sumamente rápido Este rosado, y ven, el mundo se va deshaciendo en la parte de atrás de nosotros Se va deshaciendo en el mundo No tengo idea de por qué se deshace este mundo Ya exploté Pum, pum, pum Se está muy graciosa chicos Así que vamos a intentar de nuevo terminar el juego Vamos a ver, ven Tienen que seguir 750 Pac-Docs Que son los Pac-Docs, son los puntitos esos que ven en la pantalla Necesito 750 para desbloquear las bombas Así que vamos a ver Tengo el puntaje más alto de 700 algo Me encanta esa musiquita Así que chicos, vamos a jugar con el crédito, con los poderes Y veamos qué tal va esta partida Listo, poderes Avanzamos Tan, 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 tan Sigues así por un rato Y ya vas a ver ¿Y qué diferencia entre el normal y este? Solo el gastar créditos Pues, realmente No, mire, mire Puedo poner un fantasmita Realmente no gastas créditos Eh, desperdicias Porque lo que pasa con esto Es que Mienta Mientras, que digo Mientras Eh, tú tienes esto activado En el mundo Podrás encontrarte Ven, hay un poder allá arriba No No lo creo He perdido Y vamos a continuar con un crédito Reviviendo Y listo, vamos Sin fantasmas en la mira Ven, el mundo se va a estar haciendo allá abajo Y va a matar a los zombies He congelado He congelado Lo que he hecho He sido alentar un poquito A los Eh, ¿cómo serían? A los que serían Los fantasmitas Ven, ya me se acabó Y ahora puedo comérmelos Uno, dos, tres Vamos aquí Y comemos fantasmitas Fantasmas, fantasmas Me gustan los fantasmas ¿En serio? ¿Scarl Morin? Pues no Nunca he probado un fantasma Creo que sabría raro Por aquí Y vamos para el otro extremo Que no hay nada Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Vamos por aquí Por aquí Por aquí El mundo se va a estar haciendo Y como ven la gráfica va Y cada vez se quede el juego De los mismos creadores Del juego de Crazy Road Y no me acuerdo cuál ¿Cómo se llamaba el otro? Así que hay un juego Que traje parecido Bien Mejor puntuación Tengo una mejor puntuación Ya le acabo de romper mi récord Vamos por aquí Yo creo que estoy persiguiendo A lo más que pueda Un láser Un láser Un láser Un láser Me encanta esto Ve puedo quemar fantasmas Vamos Por aquí No Casi era lío Casi era lío Chicos Algunos se están preguntando Que por qué pasó Con la serie De 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 Lost in Time Y bueno Lo que está pasando Es que hubo Como saben En la descripción anterior Hubo un pequeño problemita Ese Spassman ¿Qué? ¿Está bogeado? Parece un Spassman Buggeado Spassman Buggeados Desaparecen Uy Extraño Pero realmente Esto es nuevo Jamás había visto esto Recuerden que es mi mejor puntuación Hasta ahora Spassmans ¿Qué es eso? Fantasmitas Buggeados Algo así Tan buggeados Que tienen ese límite De código ¿Cómo se hace esto? Porque recuerden Que yo también creo mods Y sé que esto es un fallo De código Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por acá Uy Está como que muy difícil Pienso yo Vamos por acá Por aquí Por aquí Por aquí Para el otro lado Para engañarlos un poquito Por aquí Por aquí No, 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 no No, no, chicos No lo hemos logrado Mejor, mejor puntuación Y nos mandan una fotito Que es muy graciosa Realmente Ah, por favor Espera Ok Espero ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Quiero guardar esta galería No puedo guardar En mi galería No puede ser Bueno, no importa Lo importante ahora Es que hemos logrado Y les he mostrado Gabi Casi lo logró Policación por crédito Sí La bomba Toca a un fantasma Para detonar una explosión El siguiente Es el plasma gigante Bueno, chicos Ya les he mostrado Más o menos De qué trata este juego Muy bueno Acabo de decirlo Y bueno, chicos Ya les he mostrado Más o menos De qué este juego Así que, chicos Espero que les guste Ya saben que se pueden Regalarme su like Comentar Y compartir Se agradece mucho Se les agradece mucho A ustedes Estoy muy feliz Por lo que estamos En el canal Porque próximamente Llegaremos a 300 suscriptores Chicos 300 suscriptores Por fin A los 300 Uy, disculpen por eso Y cuando lleguemos A los 300 Por fin Llegaremos a llegar A un récord Que haré el especial El 369 suscriptores Que eso será Muy genial, chicos Así que, bueno Ya saben que Con sus likes Y comentarios Me apoyan mucho Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias Por su apoyo, chicos Durante todo este tiempo Que ha estado en YouTube Y recuerden Próximamente aniversario De un año en YouTube Y Chau, chau